Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, vengan todos ustedes, sean bienvenidos a este su programa Taratología Transpersonal. Mi nombre es Manuel Alejandro Pueblo González y voy a estar compartiendo con ustedes en este pequeño espacio. Gracias por sintonizarlos. Empecemos con el programa, damos nuestros agradecimientos, como siempre en todo programa, a nuestras autoridades por brindarnos este espacio de encuentro. Siendo las 3.2 de la tarde del 23 de junio del 2021, damos arranque a este programa que tiene un tema también muy interesante con un invitado que ya lo podrán estar viendo en pantalla, que ahorita voy a tener el gusto de poder presentar. Recuerden que estamos también transmitiendo vía Facebook y vía YouTube para que nos puedan apoyar con algunos comentarios, preguntas, cualquier duda o cualquier retroalimentación, con todo gusto daremos paso a leerlos. Y bueno, antes de entrar a este tema y antes de entrar como tal con nuestro invitado, quiero hacerles una invitación porque se viene nuestro V Congreso Internacional de Psicología del Siglo XXI y el Segundo Congreso Virtual Internacional de Psicología del Siglo XXI. Esto va a ser el día 16 y 17 de julio. Tiene una inversión de 600 pesos. Va a ser vía Zoom y el título que lleva este magnífico congreso es el cuidado del sí mismo al servicio de la psicología. Entonces, pues ya saben, profesionales de la salud mental o incluso personas que les interesa el tema, se van a estar aperturando en los planteles, ya sea de teléfono o en caja, para que ustedes puedan hacer su pago y sin ningún problema tener su acceso a este Congreso Internacional de Psicología. Y pues bueno, como el tiempo avance y el tiempo es muy rápido, vamos a dar inicio a este programa, Tanatología Transpersonal, Trascendencia y Plenitud. Y el día de hoy se viste legal a este programa al tener un magnífico invitado, el maestro Roberto Zamorano Cruz, al cual me da mucho gusto tenerlo en este espacio. Y voy a comentarles algo muy breve sobre el maestro en cuanto a su formación profesional. Él es licenciado en Psicología, licenciado en Trabajo Social, tiene la maestría en Psicoterapia Transpersonal Integrativa y diplomados en Hipnosis y diplomados en Adicciones. Maestro, ¿cómo está? Bienvenido, buena tarde. ¿Qué tal Alejandro? Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en tu programa saludando a toda la comunidad que nos está escuchando. Y este tema que es tan interesante para mí, agradezco la oportunidad y el tiempo. Gracias maestro, al contrario, el agradecimiento es por parte de nosotros que nos pueda acompañar en este espacio. Y pues bueno, con este tema que ya mencionaste tú que es un tema muy interesante, que palpa no solamente el área profesional, sino que también hablamos de aspectos personales ontológicos. El tema que tenemos para hoy, querida comunidad, lleva por nombre la congruencia del terapeuta transpersonal en su vida. ¿Qué tan importante es manejar esta congruencia incluso cuando estamos frente a personas dentro del concepto de salud mental? Y hoy nos regresaremos un poquito con el maestro de esta visión transpersonal. Y me gustaría arrancar con esta primera pregunta maestro, que dice, ¿qué es la congruencia y qué elementos la conforman? ¿Qué nos podría compartir referente a esta pregunta maestro? Ok, sí, muchas gracias. Bien, mira, para mí la congruencia en los orígenes de la psicología humanista, diversos autores hablaron de ello. Alguno que a mí me parece muy interesante es Carl Rogers y destacan que esta congruencia tiene que ver con el ser auténtico, la autenticidad. Es decir, pensar, hablar y actuar de la misma forma. Ese es ser congruente. ¿Y cómo lo vas a manifestar? Bueno, o qué elementos, me preguntabas. Algo bien interesante para mí, y estoy de acuerdo con Carl Rogers, es la aceptación, aceptación de ti mismo, la aceptación incondicional del otro, la escucha activa. La escucha activa y precisamente el no juzgar, el aceptar al otro como un ser humano. Esos son los tres elementos que para mí forman la congruencia. Y ese es el ser congruente, el ser auténtico. No te escucho. Perdón, listo. Esto que comentaba, referente a elementos que conforman esta congruencia que nosotros dentro del campo profesional, principalmente dentro de la terapia, porque sabemos que la congruencia puede operar en diferentes áreas, en diferentes contextos, pero aquí lo estamos enfocando en la parte terapéutica. Y me surge este interés al plantear lo que en su momento mencionaba Roger, sobre esta importancia de los encuentros humanos. Cuando se genera de alguna u otra manera, la congruencia en el terapeuta, podemos tener un resultado en el otro desde una eficacia. Hay una frase que decía que uno no puede dar lo que no tiene. Y yo creo que eso es algo muy importante dentro de los procesos de intervención. ¿Qué opina de esta pequeña expresión? Sí, es algo así como que las personas congruentes suelen generar confianza en los demás, ¿no? No sé si, o sea, cuando llegas con un terapeuta que se sienta frente a ti y te tiene confianza, te inspira confianza, inspira esa parte de seguridad, ¿no? De protección, de querer hablar, de querer hablar, ¿no? Como cuando llegan yo me doy cuenta que muchos de los consultantes que tenemos les surge hablar, les surge empezar a decir sus problemas. Y en cuanto ven al terapeuta y ven a una persona confiable, ¿no? En sus ojos se refleja esa parte de la confiabilidad. Y sabes que esta persona me inspira, me inspira esa parte, ¿no? Y empiezan a hablar. Cuando no es así, empiezas a generar desconfianza, ¿no? Empiezas a generar como, no sé, algo así como que contagias al paciente, ¿no? La prisa. O cuando no eres auténtico, ¿no? Cuando tú estás atendiendo a un consultante con cierta rechazo, no aceptación, metiendo el concepto de la aceptación incondicional del otro. Cuando no lo estás aceptando, hay un cierto rechazo en ese momento en que tú lo ves y él lo percibe. Entonces, ahí esa atmósfera terapéutica de la que habla Carl Rogers se rompe. Ya no hay esa comunicación que es bien importante en el aspecto terapéutico. Es fundamental que tú logres generar esa atmósfera terapéutica con tu consultante. Y eso va a ser precisamente de lo que tú estás diciendo. No puedes dar algo que no tienes. Si tú no tienes confianza en ti mismo, si no tienes seguridad, si no tienes aceptación por el otro, no se la vas a transmitir y el otro no va a poder comunicarse contigo. No sé si estás de acuerdo. Sí. De hecho, esto me está llevando ahorita a generar ideas referente a que entonces la congruencia experiencia también tiene que ver con aspectos de la personalidad del sujeto que también tiene que echar en función, no solamente cuestiones que tal vez tengamos sin nada. Por ejemplo, el aprender a escuchar. Yo desde muy chiquito me enseñaron a aprender a escuchar y tenía un buen oído. Ahora para la psicoterapia hay que ser congruente incluso en la forma en la que se escucha. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que tú comentas. Yo creo que ahora en la parte del servicio humano, nosotros trabajamos con zapatos, ¿verdad? Como lo hacen otras profesiones. Nosotros trabajamos con seres humanos. Y a veces mucho de lo que buscan en estos espacios, y más acá en Transpersonal, que el acompañamiento se da desde la necesidad del otro. Y ahorita estuve expresándole y hablando un poco de este contexto que plantea Roger. ¿Esta confianza la podemos entender en lo que él plantea como empatía? ¿La empatía hacia con el cliente desde el término que él utiliza en la psicología humanista? Sí, completamente de acuerdo. Cuando hay, es bueno, decías algo que me llamó la atención. Es innata la forma de escuchar. No siempre, Alejandro, no sé. Nosotros precisamente dentro de la maestría, dentro de la carrera, vamos formando y desarrollando esa habilidad. Esa habilidad de la que tú mencionas, la vamos aprendiendo a escucharnos a nosotros mismos. Vamos aprendiendo a escuchar al otro. Cuando estás tú aprendiendo a escuchar, no nada más es a sentir, ¿estás de acuerdo? Es aprender a reformular, aprender a meterte en el tema del paciente, del consultante. Y ese ser empático no es tanto así como decían, ponerte los zapatos, ¿no? Sino caminar con ellos, sentir la sensación que está percibiendo el otro. Esa es la parte de la empatía. Y es indispensable, yo lo he comentado en muchas ocasiones, es indispensable que desarrollemos desde el inicio de la formación de psicoterapeutas esa empatía. Empatía por el otro. Si no hay empatía, mucho menos va a haber aceptación incondicional. Y entonces hay que aprender a desarrollar, desde que empezamos a estudiar la maestría o la carrera, el escucha activa. Escucha activa, ¿no? Habla Roger. Escucha activa. Reformulación de preguntas. Para que el paciente se haga conciencia de lo que está hablando. No, no, nada más es que se dé cuenta que tú lo estás escuchando. Ese es un buen signo, ¿no? Pero también cuando él se da cuenta que tú estás muy interesado en lo que te está comentando, en que estás entendiendo y que le haces concentrarse y razonar, ¿no? Razonar sus mismas respuestas que él va encontrando, él va siendo, va desarrollando cada vez más esa empatía por ti, esa comunión contigo, esa atmósfera terapéutica que se logra en el consultorio. Hay unos, este, dentro de la misma psicología humanista, que estamos en este tema un poquito, observaba yo que dentro de la psicología humanista se maneja lo que es la psicología humanista como abordaje en cuanto a terapia, abordaje terapéutico, clínico, y por otra parte lo manejaban como psicología humanista, como abordaje, no solamente reducirlo al campo clínico. Y yo creo que aquí la congruencia entra en un papel muy importante por parte del profesional y también por parte del consultante o del cliente, en esta parte de que incluso lo que yo suelo compartir desde la necesidad del otro y desde ese acompañamiento que hacemos nosotros en terapia, qué tanto de ese trabajo que yo tengo hacia con los otros, también, como tú lo mencionas, no he empleado conmigo, que yo creo que es uno de los principios básicos, primero trabajarlo en mí para después verlo y observarlo en nosotros. Y siento que la congruencia va más encaminado hacia la parte de, si lo vemos nada más como la parte terapéutica, o sea, esto es, dentro del consultorio me pongo el traje de transpersonal, el traje de humanista y el traje de, pero a lo mejor allá afuera, en la vida, ¿no? Tengo algún tipo de comportamiento que a veces no va de acuerdo con lo que a veces se predica dentro de una aula, dentro de un consultorio, en este caso. Y para ponerte un ejemplo más específico, yo en algún momento conocí a una persona más cercana a mí que se dedicaba a todo este tipo de cursos, talleres, etcétera, y de alguna u otra manera, conociéndolo en la parte personal de su vida, era un sujeto que tiraba basura al piso, que en la parte familiar había violencia intrafamiliar, pero eso trabajaba con otras personas en la sesión. Y por eso a mí se me hace muy importante el poder darnos cuenta que, si solamente lo vemos como un modelo clínico, es cuando estamos frente a la sesión de terapia. Pero, ¿qué pasaría si nosotros incorporáramos la congruencia en nuestra vida? Incluso a veces más allá de una profesión. Entonces, si soy psicólogo, humanista, transpersonal, tal vez tendría que comportarme así. Y hay muchos autores, entre ellos el doctor Fritz Perth, que dice que incluso es más real que un modelo y lo expresan como una forma de vivir. ¿Qué opinas de esto? Claro que sí, soy de acuerdo, muy de acuerdo, ¿no? Y ahorita algo del Congreso que próximamente va a haber, dice, cuidados de ti mismo, ¿no? Es algo bien interesante porque precisamente el ser congruente tiene que ver con eso, ¿no? Con cuidados de ti mismo. Y decía Carl Roger, si vas a promover un valor en el otro, por lo menos debes haberlo practicado, ¿no? Por lo menos. Y eso es integrar precisamente a tu vida esa parte del cuidado de ti mismo, cuidado de la salud, ¿no? Tener hábitos saludables. Entonces, no somos santos, fíjate que ese es un tema bien interesante porque el terapeuta, el psicoterapeuta no es un santo, ¿no? Es un ser como todos los demás y tenemos las mismas esferas, las cuatro esferas. No es que tengamos nada más una, la espiritual, ¿no? Tenemos las mismas cuatro esferas, física, psíquica, social y espiritual. Y tenemos, bueno, la oportunidad de vislumbrar lo hermoso que son las interacciones sociales, ¿no? Las relaciones interpersonales, ¿no? O sea, cómo es que te aprendes a relacionar en el ambiente donde tú vives, ¿no? Y hay algunos conceptos desde la misma ética que te dicen, el psicólogo debe de hacer servicio social, ¿no? O sea, acompañar a la gente, a su comunidad, hacer servicio social en la comunidad, que vean que ese señor, ese señor psicoterapeuta está cortando el pasto, ¿no? Ese señor psicoterapeuta está pintando los departamentos junto con los demás, ¿sí? O sea, no es un ser mágico, es un ser igual que todos. Va y lo encuentras corriendo en el bosque de Tláhuac, ¿no? En algún lugar, haciendo ejercicio. Lo encuentras haciendo compras en cualquier centro comercial, ¿sí? Haciendo lo mismo, besando a sus hijos o su compañera, disfrutando las cosas de la vida, igual que todos los demás. Tláhuac no es otro, no es un ser especial, pero sí tiene esa habilidad del respeto, el respeto en todos lados donde él se dirige, ¿no? Hacia donde se dirige, transmite esa parte del ser, ¿no? Del ser amable, el ser amable, el ser respetuoso. Y algo mencionabas, por ejemplo, imagínate, sales de la misa de comer la hostia, ¿no? Y afuera hay un mendigo y le das una patada, ¿no? Por ejemplo. Sí, eso es algo bien común. El terapeuta transpersonal es una persona que es amable. Trata de ser amable en todas sus relaciones interpersonales con su familia. Ha adquirido a través del tiempo y de la experiencia un respeto. La familia lo respeta, la familia lo quiere, lo toma en cuenta. Entonces, eso es importante para él. Por ejemplo, no sé, tal vez haga algún ejercicio de meditación, ¿no? Meditación, alguno, hay muchos estilos de meditación en los que él puede practicar. Por ejemplo, vipassana, meditación zen, ¿no? Budismo zen, lo que él necesite o él crea que haga. Porque pueden, tal vez, invitar a alguno de sus consultantes a que haga esa práctica. Pero entonces ese es el ser congruente, ¿no? Que diga, ¿sabes qué? Yo hago esto y practico esta situación, esta disciplina. Y por lo tanto te puedo invitar a que tú lo hagas. Y entonces esa es parte de la congruencia en la vida personal, ¿no? Del psicoterapeuta. Ok. Totalmente de acuerdo. Yo creo que va más allá del espacio terapéutico. Y bueno, para irnos a nuestro primer corte comercial, no te despedes de la pantalla. Estamos tocando este tema tan interesante, la congruencia del terapeuta transpersonal en su vida. Continuamos. Querida comunidad, ya estamos de regreso en este programa, Tantología Transpersonal, Trascendencia y Penitud. Estamos tocando en este primer bloque preguntas muy importantes sobre el tema de la congruencia. ¿Qué es la congruencia y qué elementos la conforman? Y ya el maestro nos hablaba un poquito de la visión humanista que platicaba Karl Schroeder. Y pues bueno, antes de continuar con la siguiente pregunta, incluso con los comentarios que ya nos empezaron a llegar, muchísimas gracias. Recuerden que el 17 y el 17 de julio tenemos un compromiso para lo que es el quinto encuentro internacional de psicología del siglo XXI y el segundo congreso virtual internacional de psicología del siglo XXI. Va a ser el día 16 y 17 de julio. La inversión es de 600 pesos y va a llevar por título el cuidado del sí mismo al servicio de la psicología. Incluso va de la mano algo de lo que estamos charlando aquí, pero ahí se van a revisar temas mucho más profundos. Y va a ser totalmente en línea Zoom. Para que te acerques a tu plantel más cercano, nos dejes una llamada, o incluso nuestras plataformas digitales, ya está la información para que la puedas consultar. Y pues bueno, continuando con nuestro programa, vamos a dar pie a los comentarios, maestro, si me permite, de nuestros queridos radioescuchas que ya mandaron por acá sus agradecimientos. Nos dice Mercedes Cárdenas, buenas tardes. Un gusto saludarlos. Estoy totalmente de acuerdo con el maestro, la importancia de generar la confianza con el paciente, lo que abre el vínculo de comunicación entre paciente y usuario. Muchas gracias, Mercedes, totalmente de acuerdo. Edith Pastor nos dice, buenas tardes. Qué gusto ver y escuchar al profesor Zamorano. Un gran abrazo y un gran saludo. Gracias, Edith. Gracias. Y la Visperú nos dice, saludos, mis estimados maestros Alejandro y Roberto. Es muy gratis escucharlos y el tema es muy interesante. Y así mandamos un afectuoso abrazo de la maestra Laura Perusquía. Mi querida Laura, un fuerte abrazo a la distancia. Ángeles Cadena Rosa nos dice, muy buena tarde, maestros. Considero que todos debemos de ser congruentes con lo que es de nuestra formación y a lo que nos dedicamos. A veces los médicos son distantes e incluso fríos con los pacientes. Yo considero que todo lo que tenemos que ver con las humanidades deberíamos de ser más empáticos en los pacientes. Ok, totalmente de acuerdo. Eric Verne nos dice, era, no, este mismo paciente nos dice esta persona. Eric Verne era y se involucraba más de cerca con sus pacientes y por eso pudo ser más asertivo. Ok, gracias por la referencia. Nos dice Laura Pérez Ramírez, qué gusto escucharlos. Grandes profesores y seres humanos, les envío un abrazo grande y fuerte. Aquí también mi querida Lau. Nos dice por aquí Ger Rodríguez, saludos. Saludos mi querida Ger. Carmen de la Torre, la armonía y el balance que existen en nuestros pensamientos, donde nuestras acciones son reflejo de nuestros pensamientos y emociones. Es un elemento importante dentro de la conciencia. Y por último, Cris, a un guiano que nos dice, qué grato es volver a escuchar de ustedes. Saludos y excelente tema. Interesante conversación. Entonces, a ti, mi querida Cris. Y pues bueno, vamos a continuar con esta pregunta que me surge en este momento, maestro. ¿En qué momentos de su vida te diste cuenta que estaba haciendo con Bruel? Bueno, que fíjate que, bueno, mi vida sigue trasladándolo a lo personal, ¿no? Porque en el ejercicio de lo clínico, empecé a ser congruente cuando yo empecé a trabajar con la comunidad de VIH. Fíjate que algo muy, es algo que tiene que ver un poco con la historia porque recuerdo muy claramente a Andrés. ¿Te acuerdas de Andrés? ¿Conoces a Andrés, no? El maestro Andrés. Entonces, en alguna clase de psicología hace muchos años, hubo un evento que marcó mi vida. Por ejemplo, en esa ocasión, mi hermana se levanta en un McDonald's y saca a dos personas homosexuales que se estaban besando. Ahí. Y yo la apoyé, ¿no? Lo comenté en clase y entonces el maestro me dijo, pues, necesitas trabajar esa parte de ti, ¿no? Posiblemente algo dentro de ti. Empecé a mi proceso terapéutico y eso es algo bien importante. El terapeuta se forma en la silla del paciente, ¿no? Y ahí me di cuenta porque empecé a trabajar esa parte de la homofobia y de muchas situaciones que tenía con la parte del ser adolescente. Y empecé a transformar, hubo un cambio en la frecuencia de mi vida automáticamente y el universo así, así lo empezó a organizar. Me abren una oportunidad de trabajar en la clínica de VIH de Condesa. Yo trabajo en el gobierno y me hacen una oportunidad de estar haciendo mi servicio social ahí en la clínica de Condesa. Iba por seis meses y me quedé tres años trabajando con la comunidad. O sea, me dieron el apoyo. Aprendí muchísimo. Pude empezar a ver esa parte de la aceptación incondicional del otro. La empatía, la escucha activa, lo que estamos hablando. Y entonces empezó esa parte de... Salió como del ser humano que hay dentro, ¿no? Ese ser humano que empecé a quitar las capas, porque sí, vemos que son capas. Y dicen, nosotros somos seres de luz. Seres de luz y nos vamos convirtiendo en persona a través de los introyectos que van generando sobre nosotros, ¿no? Pero cuando llegas a terapia es nuevamente quitar esas capas y regresar al ser de luz que fuiste. Entonces empezó a surgir esa aceptación. Y empecé a ver cómo mi vida empezó a transformarse en ser humano, en ser de luz, por ejemplo. Me considero una persona que trabaja en ser de luz. Buscar siempre la constancia, el crecimiento, el desarrollo, el desarrollo espiritual. No la perfección, pero el desarrollo. Y entonces me doy cuenta que eso es. Empiezo a pensar de una forma. Empiezo a hablar de una forma y empiezo a actuar en la misma sintonía. Y eso me hace ver que voy viendo cómo la gente me hago atractivo hacia ellos, ¿no? Me hago... te haces atractivo. O sea, esa parte del ser que dice, ¿sabes qué? Me gusta estar contigo. Me transmites cierta paz, ¿no? Transmites cierta... Siento sensación de que estoy tranquilo contigo. O sea, no me transmites prisas. No me transmites violencia. No me transmites agresividad. Estoy en tu espacio y me siento a gusto. Entonces empecé a ver que podía ser capaz de transmitir esa parte, ¿no? Esa parte de ser congruente con mi pensamiento, porque he pensado así, que yo quiero pensar en la paz. Quiero hablar de la paz y quiero demostrar la paz, hacer la paz. Entonces, esa es una forma de ser congruente, ¿no? Conmigo mismo y con mis semejantes. Empezó a cambiar yo la frecuencia. Los problemas no cambian. ¿Estás de acuerdo, Alejandro? Incluso a veces tenemos más. Se cambia nuestro punto de vista de ver esos problemas. Los que cambiamos somos nosotros. Es el enfoque que ahora tenemos. La forma en que nos programamos para gestionar nuestras emociones, ¿no? Para resolverlo, para racionalizar esa parte. Nos vamos convirtiendo en seres pensantes. En seres que ya no actuamos impulsivamente, ¿me explico? Impulsivamente. O sea, ya como... Y tiene que ver con la fisiología. A mí me encanta el proceso fisiológico. La emoción llega directo a la amígdala, ¿estás de acuerdo? Pero no, nosotros llegamos ahora a hacer una racionalización que entonces le da la vuelta por todo el encéfalo, ¿sí? La emoción. Y entonces ya la contestas racionalizada, ¿sí? Y eso es algo bien importante. Aprendemos a gestionar nuestras emociones. Y eso es una parte de aprender a hacer y vivir la congruencia, ¿sí? El poder aprender esa parte de controlar tus emociones. Desde el aspecto fisiológico, ¿sí? O sea, y es un ejemplo. Te cierran el coche. Y tú que el primer impulso que haces es alcanzarlo, ¿no? Cerrártelo. Ese es el impulso porque va directo a la amígdala. Pero cuando ya lo racionalizas y cuando pasa por todo el encéfalo la emoción y entonces ya después rodea la amígdala, ya le diste una resignificación. Ese señor posiblemente tenga a una persona con COVID ahí y quiera llegar al hospital. No te conoce, no te está molestando, ni siquiera pensó en eso. Detienes la marcha, pones música, pones tu aire acondicionado y disfrutas el viaje. Entonces, ya pasa empezando a aprender a vivir en la congruencia, en esa parte de la tranquilidad, ¿no? De ser amable, amable con el otro y contigo mismo. Automáticamente me di cuenta de eso. Yo, bueno, mira, casi tengo 57 años, tengo diabetes y tengo hipertensión. Pero si tú me ves, nadie calcula mi edad en primera, ¿no? Nadie calcula que tenga diabetes. ¿Por qué? Porque he tenido, he desarrollado, aprendido a desarrollar lo que hablo, ¿sí? Los cuidados de la salud. De verdad, los cuidados de la salud. Es bien importante eso, ¿no? El cambiar, el modificar esos hábitos con los que venimos creciendo. El poder hacer unos hábitos saludables en tu día a día. Meditación. Y tú me enseñaste una frase. Se puede meditar en cualquier momento, ¿te acuerdas? En cualquier momento de tu día puedes meditar. No necesitas estar sentada en un tapete haciendo meditación, ¿no? En este momento puedes estar meditando. Sí, se puede hacer. O sea, ¿qué es meditar? Atención. Atención plena, ¿no? Que tu cerebro esté pleno en este momento disfrutando esta gran conferencia. Disfrutando las preguntas, los abrazos que nos están enviando los radioescuchas. Aquí estamos disfrutando en plenitud de este momento. Eso es esa parte, ¿no? Y eso se ha desarrollado a través de la práctica. ¿Estás de acuerdo? Entonces, puedo darme cuenta que voy creciendo en esa situación de ser congruente. De darme cuenta que voy evolucionando, ¿no? No sé si conteste tu pregunta. Sí, totalmente de acuerdo, maestro. Consciente que algo de lo que habla, y que para mí es muy importante, antes de irnos a este otro corte, es esta importancia también de pasar por la silla. Y que al menos como profesionales terapeutas, en tu experiencia, dices, yo me doy cuenta a través de una experiencia en la vida, pero lo trabajo en la terapia. Y esa inversión que tengo de mi tiempo, de mi dinero, de estar ahí con el otro, es eso, aprender, disfrutar, cómo me voy a adaptar a una vida y la cual sabemos que no es de todo color de rosa, ¿no? Y que de alguna manera también vienen situaciones en las cuales uno dice, bueno, esto de repente no me checa conmigo en la forma en la que yo estoy actuando. Pero también toca hacer tema importante de lo que hemos aprendido allá afuera, que a veces muchos lo siguen todavía manifestando, y a veces no les funciona. Y que esto a veces, dentro de sus ideales, los hacen estar incongruentes, y que incluso, poder decir yo, se vienen más conflictos. Pero bueno, gracias maestro, fue totalmente respuesta a esta pregunta. Vamos a irnos a nuestro siguiente corte comercial, no te despegues de la pantalla. Regresamos en un momento. Estamos de regreso en este programa, Tanatología Transpersonal, y pues bueno, todos nos quedan un poco de tiempo para charlar este tema tan interesante, que a veces sabemos que salen y salen otros temas relacionados con ello. Vamos rápidamente a leer nuestros comentarios, donde se hace presente en nuestra familia INPO. Nos dice Estrella Ochoa, los títulos académicos no nos hacen seres inalcanzables, ni ser diferentes a las personas con quienes trabajamos, o a quienes incluso ayudamos. Al contrario, mientras más humanos y cercanos seamos a la realidad de los y las consultantes, más sencillo será para ellos entender la mejora, y eso es real. Nos dice también Caso A, tema súper importante en estos tiempos, donde tenemos que pensar qué tan resilientes y con qué recursos estamos contando, como profesionales de la salud para acompañar al otro, aplicar congruencia, integridad y transparencia, diría el legado de Cas Royer. Totalmente de acuerdo. Mauricio Bonilla nos dice, es importante primero estar bien con nosotros mismos, en estas cuatro esferas, para después compartirlo con los demás. Todo ser humano debe de cuidar de sí. Todos necesitamos de todo, siendo de la profesión que sea a lo que nos dediquemos. Saludos, maestro. Nos dice Leo Bisba, buenas tardes, excelente tema. La congruencia también es darme cuenta que me pasa a mí, con lo que mi consultante dice, y si me incomoda, por el momento lo hago a un lado y lo trabajo. Ok, sí, transferencia y contratransferencia. Nancy Gómez, buenas tardes. Saludos a ambos excelentes profesores que muestran esa congruencia a través del trato que tienen hacia nosotros como estudiantes. Gracias, mi querida Nancy, psicología 30. Y por último, Concepción y Estudillo Guzmán, buenas tardes. Un placer aprender de ustedes. Siempre debe de haber empatía con el paciente para generar un buen rap. Totalmente de acuerdo. Y me atrevo a decirles que también el terapeuta, al menos desde la visión transpersonal, también aprende. También aprende de la persona que tiene frente. La comunicación y el aprendizaje es multidireccional. Y pues bueno, maestro, quisiera encaminándonos ya en manos en este tema de la congruencia, ejecutar una pregunta que lleva esto. ¿Qué emociones te indican que ya no estás siendo congruente? Tal vez ya nos platicabas un poquito de la parte de cómo te das cuenta, pero ¿habrá algunos indicadores que me hagan saber que a lo mejor ya no estoy haciendo congruente conmigo? Sí, para mí hay una frase que me gusta mucho, ¿no? Dice, a quienes los dioses destruirán, primero los harán enojar. Y entonces me doy cuenta de eso, que me empiezo a molestar, ¿no? Me empiezo a enojar por alguna situación y entonces eso me hace pensar que me estoy yendo de la congruencia. De verdad me estoy yendo. O sea, ya porque puedo estar muy tranquilo, pero los golpes de la vecina que vive arriba ya me molestan de más, ¿no? Los gritos de alguna persona que esté cerca me empiezan a ataladrar los oídos. Entonces me doy cuenta que algo dentro de mí puede ser que esté surgiendo. Y eso es lo que decían bien importante, irme a mi proceso terapéutico, regresar. Nosotros los terapeutas tenemos que estar en constante, en constante supervisión. En supervisión y aparte en el acompañamiento terapéutico. Y eso es bien común porque vemos consultantes. Nosotros, si hay esa parte de que decía Freud, si tú vas con un paciente acompañándolo, lo acompañas literalmente al infierno, inevitablemente saldrás con alguna lesión, alguna quemadura. Y es verdad. Entonces en el roce diario, en el trabajo diario con tantos consultantes, lógicamente que vas generando cierto malestar, ciertos movimientos internos, aunque parte de lo tuyo ya lo hayas trabajado. Aquí vemos cosas fuertes, tú lo sabes, vemos situaciones fuertes. Los pacientes vienen a veces con situaciones muy fuertes y pues los vamos acompañando, pero inevitablemente a veces quedamos con alguna situación. Y entonces empieza a romper tu estado de paz, de tranquilidad, ¿no? Porque me doy cuenta en eso. Yo me siento muy tranquilo, camino, me gusta caminar y contar los pasos, disfrutar el aire, los pájaros. Y cuando estoy molesto, ya no lo hago. Ya me empiezo a irritar. Y entonces ese es el momento de empezar a ver hacia mi interior qué se movió dentro de mí, qué está sucediendo, qué alteración estoy teniendo. Y entonces volver a corregir, a modificar, ¿no? Esa es parte de lo que es diario, la modificación. Como decía, me gusta mucho a mí el autoanálisis, la autorreflexión diario, constante. Me gusta mucho el movimiento de los neurotransmisores, cómo generar dopamina, cómo generar oxitocina, oxitocina, el glutamato. Me encanta el glutamato. O sea, me gusta generármelo. Puedo hacer una sesión de 15 minutos en bicicleta o saltando la cuerda, 30 minutos. Y eso hace que mi nivel de neurotransmisores se equilibre un poco. Me gusta el baño de agua helada. Helada, helada, sí, helada, literalmente, equilibra mucho mis neurotransmisores. Y además, el sistema inmunológico se protege automáticamente. De verdad, mucha gente lo que detenemos es temor. Pero el agua helada está comprobado. Helada te sublima, reduce todo el movimiento de los neurotransmisores. Entonces, ahí me doy cuenta y eso es lo que hago. Eso es lo que empiezo a hacer para poder llegar a la homeostasis nuevamente conmigo mismo. Aparte, dime a mi proceso terapéutico, porque a veces puede llegar el autoengaño. ¿Qué me está pasando? Yo no soy sabio, no puedo arreglar todo, no puedo resolver todo, incluso conmigo mismo. Necesito acompañamiento también, mucho acompañamiento de personas que pueden verme desde el otro lado. A veces, el nivel de algo que manejamos mucho, el egocentrismo, ¿no? Ese gran opositor que yo le llamo, ¿no? Ego, el gran opositor que precisamente interfiere en poder manifestarte como ser humano. Entonces, ahí me doy cuenta. Cuando soy, me hago hipersensible, ¿sí? Por ejemplo, hipersensible es en la crítica. Puede decir que alguien no me salude cuando voy pasando y para mí sea un agravio. Ahí me doy cuenta que mi hipersensibilidad ya está siendo demasiado. Estás tomándolo muy en serio. Ahí, entonces hay que empezar a trabajar nuevamente, ¿sí? Para poder regresar a la homeostasis. Al ego, siempre tenerlo en un nivel de perfil bajo. Y que incluso bajo este ejemplo que tú pones de la congruencia de dar, por ejemplo, un saludo con nuestros valores y nuestra educación. También me ha pasado que hay personas que dicen, es que no me saluda, ya no lo saludo, ¿no? Y yo creo que la congruencia en la vida de una persona desde esos valores tiene que ser, pues si no te saluda, eso no implica que tú no te saludo, ¿no? O sea, no tiene que ver tanto con nosotros, sino tiene que ver con este compromiso mío. Y aunando lo que estabas diciendo, yo lo voy a poner así, es como si el ser humano, esos tipos de indicadores que nos hacen a veces decir, bueno, estoy siendo congruente, no, también influyen directamente en la forma en la que me siento y cómo pienso, la energía o desde aquí desde el personal, esa vibra o esa vibra energética que a veces tenemos que decimos, no me siento bien, pero a veces no me doy el tiempo de revisar porque es que no me siento bien y a lo mejor puede partir que mis ideales no estén de acuerdo, por ejemplo, con un introyecto que socialmente se da y que a veces nosotros tenemos en la vida pues situaciones existenciales, circunstanciales, donde yo siento que también a veces la congruencia fue un papel muy importante en esta parte de la resolución de conflicto y llevándolo al espacio terapéutico y más con el transpersonal, yo siento que ese acompañamiento como lo dicen en los comentarios va mucho más allá de un profesional. yo a veces dentro de los encuentros con nosotros como que me desprendo de esa parte del psicólogo, o sea, sé que tengo las herramientas para poder dar una atención, pero la parte humana yo creo que es una parte también muy importante que tampoco podemos ser completamente humanos en la terapia, ¿verdad? Tenemos que también tener una teoría, una disciplina, un método para poder saber qué es lo que estamos haciendo, pero esa congruencia de lo que yo predico que es salud, tal vez allá fuera en la vida, debe estar en esta misma sintonía hacia conmigo, eso que tú decías, de luego la gente siente, porque también lo siente, siente la energía que marra uno, y cuando una persona a veces no es congruente con su vida, entonces esto ante los otros puede generar algún tipo de conflicto, por eso la compañera que decía en los comentarios aprender incluso a canalizarlo, o a decir no estoy preparado en este momento, pero tal vez más adelante sí lo sea, y ser congruente con lo que apareció en una sesión que tal vez no es del paciente sino mío, y como lo dijiste tú muy bien, pues esto se tiene que ir a revisar en terapia, lo que nos choca nos checa, ¿no? Finalmente sí, lo que nos choca nos checa, ¿no? Totalmente, y bueno, ya de una vez aprovechando que estamos aquí antes de que se nos vaya el tiempo al otro corte, quisiera hacerte otra pregunta, esta pregunta es muy interesante, de acuerdo a la psicoterapia transpersonal, ¿cómo se relaciona la espiritualidad con la congruencia? Bueno, fíjate que ahorita lo estabas mencionando, ¿no? La energía, ¿no? Dijiste algo de la energía, la energía, ¿qué pasa cuando tú tienes un estado de espiritualidad? Y bueno, ahí entraríamos en esa situación de definir, definir qué es espiritualidad, obviamente, entonces entendida como eso, como parte energética del ser, una parte energética del ser, y esa es la espiritualidad, entonces cuando tú estás en un canal de energía alta, vas a transmitir esa parte, ¿en qué se va a manifestar? En la alegría, ¿no? En la tranquilidad, en la, vas a poder estar trabajando sin ningún problema, no agotado, no cansado, no enojado, ¿no? Esas son las alteraciones de la misma, de la conciencia, Llamámosle conciencia, los estados alterados de conciencia, yo les llamo así, son enojo, miedo, tristeza, ¿no? Y los estados potencializados les llamo tranquilidad, les llamo paz, les llamo armonía, ¿sí? Entonces cuando tú identificas un estado de energía, de espiritualidad fluyendo de tu ser, obviamente estás, estás en paz, entonces ahí hay congruencia, ¿puedo yo hablar de energía? ¿Puedo yo? Imagínate que llegues al consultorio y le estés diciendo a un paciente, pues este, sí, ¿cómo no? Y cansado, ¿no? Y durmiéndote, ¿no? Y bostezando, ¿no? Sí me explico, ahí es donde se ve una congruencia en esa espiritualidad, ¿no? Tú manifiestas esa energía, vitalidad, vitalidad, ¿sí? Y entonces eso es para mí, es ser congruente en la situación espiritual y en la situación de tu diario vivir. A veces se va esa energía, ¿no? Se van por algunas cosas, ¿no? ¿Por qué se va? Pues por la misma situación de los problemas económicos, los duelos, la pandemia, que todas estas situaciones que nos ha dejado y que a veces no lo sabemos gestionar adecuadamente, no sabemos gestionar esas emociones. No sé, muchas veces le preguntas ¿qué emoción identificas? No sé, no identifica la emoción, ¿no? A veces hay que empezar a ¿qué emoción identificas en tu cuerpo? ¿Qué emoción? No, ¿qué sensación? ¿Qué emoción estás sintiendo? Y entonces se hace consciente, ¿por qué? Porque nos educaron en esa forma, ¿estás de acuerdo? Nos educaron en no expresar nunca las emociones. Te callas, te sientas, entonces, si te enojas, tienes derecho a manifestarlo, nosotros lo sabemos, hay que empezar a psicoeducar, ¿no? Psicoeducar, manifiesta tus emociones, libérate de esas, no permitas que se queden en tu cuerpo para que no somaticen y entonces vas a empezar a conocer tu estado de energético, esa es la espiritualidad, desarrollar un estado energético en que tú te sientas con ganas, con vitalidad, ¿sí? Es una persona enferma que está en la frecuencia de la enfermedad, ¿cuál es su sintomatología? Cansancio, agotamiento, enojo, ¿sí? Víctima de las emociones. Una persona que tiene, que es espiritualmente sano, congruente, ¿cómo lo ves? Alegre, ¿no? En donde sea que está, está optimista, está saludable, está siempre en esa frecuencia. Entonces, pues, eso es lo que te hace atractivo, ¿no? Yo les pregunto muchas veces, fíjate, la comunidad, y doy esa clase de psicología de la salud, y la primera pregunta cuando entré a clases, ¿cuántos de ustedes se han hecho un examen de salud en este último año? ¿No? Pocos. ¿Cuántos de ustedes van a terapia? Pocos. No lo acostumbramos. Eso es estar dentro de la frecuencia de la salud, dentro de la energía. ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos son organismos que se enferman. Nosotros necesitamos alimentarlos sanamente, alimentarlos, pero también, no sé, estaba un programa que me llamó mucho la atención, no lo pude ver porque tuve una clase, lo del suicidio, que la música induce a suicidio. la música de rock en algún momento te puede, claro, hay que tener cuidado con lo que escuchamos, ¿estás de acuerdo? Con lo que observamos, con lo que sentimos, con lo que metemos a nuestro organismo, qué comemos, qué vemos, qué escuchamos, qué sentimos, todo eso es parte de la espiritualidad y desarrollar esa congruencia con la forma de vida que tú tienes. es ser congruente con cómo estás viviendo, qué tan saludable eres, ¿sí? Y entonces, ahí vas viendo cómo tu espiritualidad va desarrollando, tu energía, tu energía vital, tus cuatro esferas están, y yo lo he manifestado muchas veces, si tú tienes una esfera psíquica, física o social que se tambalea, estás en peligro, pero si se tambalea la espiritual, se puede haber un colapso de estructuras total del ser, la espiritualidad debe de estar bien cimentada, ¿no? Y entonces buscar, como decía Víctor Frank, busca un sentido de vida, un sentido de vida que te haga ser congruente, que tu estructura de tu vida esté fincada en un valor. Como decían los existencialistas, ¿te acuerdas? Miguel de Unamuno, por ejemplo, Dostoyevsky, ¿no? Decían, vamos a formarnos en valores, vamos a estructurar nuestra espiritualidad en un valor, en el amor, en la libertad, en el trabajo, y cuando eso está bien fincado, el ser no se derrumba, no se desestructura, ¿sí? Se mantiene, se mantiene, aunque las demás estructuras haya problemas, porque hay problemas en las relaciones sociales, hay problemas con tu salud y en lo psíquico, puede haber, como decíamos, no somos santos, en todo momento estamos en contacto con la raza humana y con nuestras propias emociones, pero el ser espiritual lo equilibra, de acuerdo a Víctor Frank, constantemente estar renovando tu sentido de vida y como decía Carl Rogers, el ser humano tiende al autodesarrollo, en todo momento, autodesarrollo, si algo sucede mal, vas a perder el equilibrio, pero tu ser tiende a autodesarrollarte nuevamente, esa es la espiritualidad, esa es la congruencia para mí en la espiritualidad. Interesante maestro, yo creo que esto da para incluso mucho más en relación a todo lo que nos acontece en la vida, cómo lo integramos y cómo le damos frente desde esta nueva forma de verlo desde el amor propio. Muchísimas gracias maestro. Pues bueno, vamos a nuestro último corte comercial, no te despedes de la pantalla, regresamos. Estamos de regreso ya en este último bloque de su programa Tantología Transpersonal. Recuerden que tenemos el congreso de psicología 16 y 17 de julio del 2021, el cuidado del sí mismo al servicio de la psicología. Costos de 600 pesos no se los pueden perder porque también estamos con nuestro quinto congreso internacional de psicología del siglo XXI y nuestro segundo congreso virtual internacional de la psicología del siglo XXI. Más información en nuestras redes sociales. Y pues bueno, estamos ya cerrando este último bloque con algunos comentarios que nos siguen llegando maestro. Los leeré rápidamente para después cerrar con unas palabras. Nos dice Yuri, Yuri Diana, congruencias escuchar y atender las emociones que me genera un consultante y es cédico referir a un consultante cuando considero que no puedo trabajar con la problemática que trae. Totalmente de acuerdo. Alejandra Melo nos dice buenas tardes, totalmente de acuerdo en que tanto como personas como profesionales debemos de ser congruentes porque eso habla de nuestra honestidad necesaria para hacer las cosas con el ejemplo. Totalmente de acuerdo. De hecho, la honestidad es un elemento. Maricuza Castrejón nos dice, totalmente de acuerdo como terapeutas tenemos la responsabilidad de la constante supervisión y de llevar un proceso terapéutico. El contacto con diplomados no nos hace terapeutas. El estudio debe de ser constante. Ok, totalmente de acuerdo. María Eugenia Peña Barrera, el autoanálisis es muy importante para estar mejor con otros mismos y es necesario hacerlo constantemente. Saludo, Psicología 26 de Montevideo y nos dice Richie Mardel y precisamente muchos terapeutas caen en la confianza y por el hecho de causar una estabilidad emocional momentánea se crea la idea falsa de una resolución y comprensión que a futuro puede repercutir. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y en terapia decimos no nada más se trabaja el síntoma, incluso vamos más allá de la sintomatología. Maestro, a manera de cierre quisiera hacer esta última pregunta para ir cerrando ya este último espacio y la pregunta sería ¿es la congruencia entonces un estado de conciencia o la manifestación de esto? Incluso ya nos hablaba un poquito de esto hace rato. si la entiendo como esa parte ¿no? Ser consciente es ser congruente ¿no? Y darte cuenta ¿no? Conciencia es eso precisamente darte cuenta ¿no? Y algo que lo que está diciendo esa alumna de si no puedo si no me siento capaz de atender a este consultante de no ayudarlo de no acompañarlo a su modificación y transformación es mejor referirlo ¿no? Es mejor referirlo esa es parte de ser consciente ¿no? De darme cuenta de darme cuenta precisamente de mis limitaciones ¿sí? Va bien 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 de la mano ser congruente o ser consciente y ese es un objetivo de los días de hoy ¿no? De los días de hoy ser plenos ser conscientes darnos cuenta de lo que está aconteciendo y empezando por lo que nos está aconteciendo a nosotros ¿qué nos sucede a nosotros? Y ver ¿qué es lo que podemos hacer? ¿qué es lo que está sucediendo? ¿sí? Si puedo acompañar a este consultante desde mi capacidad tengo los recursos tengo los conocimientos eso es parte también de la ética ¿sí? Soy paz y no no este no puedo prometer algo que no tú decías no puedes dar lo que no tienes mucho menos prometer algo que no va a suceder ¿no? Y que es muy común en muchos terapeutas tal vez no sé la desesperación el tener tener dinero el querer tener más pacientes no sé por alguna situación se comprometen así no te preocupes vente para acá yo te ayudo con tu problema así sea el que sea hay muchas situaciones que no podemos de verdad no podemos yo a los pacientes psiquiátricos los respeto muchísimo pero muchísimo no podemos acompañarlos si no es una recomendación del psiquiatra psiquiatra y psicoterapeuta y que el psiquiatra precisamente diga qué enfoque terapéutico le conviene a este paciente o que le acomoda la psicoterapia transpersonal precisamente con mucho gusto sino no y ahorita ya hemos tenido afortunadamente digo hemos porque me cuento como parte del limpo varios psiquiatras que ya han tomado la maestría en psicoterapia transpersonal y ellos nos están acompañando bueno al menos a mí en varias situaciones sabes que si se puede trabajar no se puede trabajar vamos a dar este medicamento y busquemos otro tipo de enfoque terapéutico si no pasa nada ese es el ser consciente y el ser congruente darme cuenta hasta dónde puedo llegar cuáles son mis limitaciones como ser humano y ser racional no porque no con amor se va a curar el paciente pero decir no con amor no es diciéndole que yo te amo mucho te va a ayudar en algo la aceptación es importante pero tenemos los recursos teóricos vamos a saber en qué nos basamos para poder acompañarte desde un recurso desde un recurso terapéutico y si se puede hacer con mucho gusto si no mejor no entonces es esa parte ser honesto me gusta mucho esa parte ser honesto ser congruente ser empático ser transparente con el otro pero esta parte que yo siempre he considerado ya aprendí a ser transparente conmigo para tal vez hacerlo con los otros y hoy en día fíjate que desde mi experiencia personal Robert he aprendido también mucho aquí Robert para los que no lo conocen o los que luego me preguntan que si yo tomo alguna sesión de terapia si Roger me está acompañando en diferentes momentos para abordar algún proceso no nada más por lo de la maestría intraspersonal sino para aprovechar estos encuentros humanos que son valiosos y algo que le reconozco mucho a Roberto es esta esta esencia humana que no se puede entender tanto desde lo racional no desde mi punto de vista sino que se siente se siente el acompañamiento cuando estamos en ese momento charlando y sacando temas en el caso mío personales para trabajarlos y me doy cuenta que es tanto muy importante lo que tú dices o sea tampoco la sobreprotección ni este exceso de amor que a veces se cae mucho en muchos profesionales sino afrontar al sujeto a esta responsabilidad que tiene en la misma vida y yo creo que esa congruencia si la podemos llevar mucho más allá del salón de este ser maestro creo que se ha acompañado en los comentarios pues nada más el título yo cuando me presento en una clase casi no hago el currículo yo normalmente les digo aquí está un ser humano frente a otro ser humano que también viene a aprender que también viene a gozar que también viene no solamente a compartir sino que también viene a recibir pero eso no solamente lo llevo dentro del consultorio lo llevo con mis amigos lo llevo con mi familia lo llevo con las plantas los seres humanos yo creo que esta esta parte de ir más allá de ese espacio del consultorio el saber que no solamente tenemos gente frente a nosotros que busca sus propias respuestas sino incluso allá afuera ¿no? sin estar en el consultorio a veces somos congruentes con lo que predicamos somos congruentes con ese amor que yo suelo darme en mí pero que a veces a lo mejor con el otro no y entonces ¿qué está pasando con estas creencias con estos introyectos con estas experiencias que de alguna u otra manera nos van formando y algo que tiene mucho la visión transpersonal es justamente lo que tú planteabas hace ratito en algunos bloques la importancia de la integración el adaptarme a integrarme y decías tú a veces la gente los mismos hechos los quiere cambiar pero a veces el cambiar un hecho a veces ya no es posible por ejemplo una muerte de un ser querido o una enfermedad termina sin embargo tal vez podemos no cambiar el hecho pero sí cambiar el ángulo de percepción de cómo lo estoy viendo y como lo decías tú a lo mejor la congruencia no nada más es pienso, siento y cómo actúo sino que también aparecen palabras como el amor incondicional aparece la atención que se me hizo muy interesante el estantento esta parte de la conciencia de lo que hablábamos de la meditación a cada momento que tenemos que tener para incluso elegir y tomar una decisión y que sabemos que dentro del consultorio se toman decisiones muy importantes ya que como tú tú lo mencionas muy bien la gente a veces ya no solamente viene por problemas que a veces suelen ser de un índole muy superficial sino que realmente a veces los conflictos van más allá y ya nos platicabas tú un poquito de esta parte de la importancia que se tiene incluso hasta con personas con alguna alteración que se presenta en patología y cómo por qué no el terapeuta transpersonal puede tener un acompañamiento incluso no solamente con el paciente directo sabemos que con su contexto con la familia que también debe de ser congruente para el apoyo de ese paciente estamos llegando al término de nuestro programa mi querido Robert algo que quieras agregar a modo de despedida para la gente que nos está escuchando con este bonito tema bueno pues antes que nada pues agradecerte la publicidad somos amigos yo te aprecio mucho he visto tu desarrollo y tu evolución es una de las personas que has crecido mucho dentro del INPO y como muchos alumnos de verdad con muchos alumnos que han tenido he tenido la oportunidad de ver en los pasillos que hoy son profesionales o sea hoy ya están laborando ya están ejerciendo y eso es precisamente esto ser congruente estoy estudiando precisamente para ser congruente para trabajar en lo clínico por ejemplo o en lo que es mi necesidad mi deseo mi gusto y eso es lo que pues me gustaría mucho agradecer esta oportunidad de charlar contigo de charlar con la comunidad no he tenido mucho no no este la mucha oportunidad de hablar en radio sabes que en lo personal me da mucho nervio esa es una de las cosas me da mucho nervio hablar en radio puedo estar muy a gusto en una clase pero feliz y cuando sé yo sé que solamente nos vemos tú y yo aquí pero sé que nos están viendo mucha gente me pongo nervio es algo que yo tengo que trabajar pero fíjate eso es una parte del ser congruente ser consciente el cerebro feliz es el cerebro pleno el cerebro que está aquí disfrutando he disfrutado mucho esta charla de verdad me ha dado muchísimo gusto estar contigo y con la comunidad les envío un gran abrazo muchas gracias por todo su apoyo y por las porras que están ahí muchas gracias por eso y pues esperemos vernos por ahí en cualquier momento y pues darnos un abrazo ya dentro de poco que afortunadamente esta pandemia vaya terminando podamos vernos regresar a esa comunidad a esa precisamente esa empatía a sentir el abrazo del otro no hay como eso no hay como ver en el ojo en los ojos del otro el aprecio lo que siente por estar contigo me gusta mucho la atmósfera terapéutica disfruto mucho el estar con otra persona esa situación de mente intuitiva y cósmica que se da en una atmósfera terapéutica y los terapeutas lo podrán atestiguar lo hemos sentido hemos experimentado esa parte de sentirme junto contigo ahí en esa calidez esa calidez humana de la que tú hablas muchas gracias claro a ti mi querido Robert realmente es que la invitación nace justamente desde esta esencia de cual te conozco en este poco tiempo que tenemos interactuando en sesión pero más allá de eso de verdad que me llevo mucho aprendizaje cada día en esta ocasión no es la la excepcionalmente me llevo mucho cada vez que tengo encuentros humanos con diferentes seres humanos y tú eres una de las personas que aprecio mucho has escuchado también dentro de de este camino de la psicoterapia algunos temas personales y te agradezco mucho esa confianza porque hoy lo que me dices en cuanto a esta congruencia que se lleva yo la noto contigo dentro del consultorio entonces eso es muy importante para la gente que te está formando como profesional y no solamente como profesional sino que también allá afuera impulsiona incongruencia pero incongruencia de la misma vida y que incluso como lo dijo el maestro Roberto no nos olvidemos de estas esferas a nivel bio psicossocial que son de alguna otra manera un camino para el equilibrio gracias maestro nuevamente y pues bueno queridos radioescuches llegamos al final de este programa cualquier comentario o duda estaremos leyendo posteriormente el post del video para responderla a la brevedad que tengan un excelente tarde nos encontramos la siguiente semana para abordar un tema muy interesante que no les voy a decir hasta que lo vean la siguiente semana en redes sociales y pues muchas gracias por sintonizarnos en su programa a la astrología transpersonal trascendencia y plenitud que tengan muy buena tarde hasta luego si te gusta el contenido dale like al video suscríbete y activa las notificaciones presionando la campana